Me cansé, me cansé de buscar en otros besos los labios que no son los tuyos Me miento y digo que no la voy a ir a buscar Pero al poco tiempo voy yo a buscarla otra vez, a buscarla otra vez, a buscarla Eso abría la pierna a buscarme y siempre es tarde y no aguanta Tiene un don peri pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Me quitó del party y me limpió de todo por ella May, tú me tienes mal de la cabeza, no quiero imaginar lo que no sea Yeah, te miro y no sé lo que piensas, es que yo tengo la mente perversa No quiero imaginar lo que no sea, may, tú me tienes mal de la cabeza Tiene un don peri pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Y he pasado por agua y madre, me he comido a cuantos culos por ahí Pero ninguna daría la vida por la mía Del modo que lo hacía por mí A papá yo ya le he tirado mil rezos Pidiendo que vuelva, pero no hay progreso Me duele que perdí en tu cuerpo el exceso Y en no tenerte me llevo a los excesos Baby, por eso bebo, fumo, 24-7 Mi vieja preocupa porque ya ando al garete Dice que chimba por ahí buscando suerte Pero estoy seguro, baby, que eres diferente Tiene un don peri pa' hipnotizarme, volvió a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del party y me limpió de todo por ella Me quitó del party y me quitó de todo Maluma, baby, baby Justin Quiles, Colombia y Puerto Rico Maluma, baby Esas voces no fallan, no masita I'll be on the drums Un capítulo más, yeah Maluma, baby A.K.A. Papi Juancho Dímelo, H, H, H Por ti no tocaría ni una botella